¡Hey! ¿Cómo están gente de YouTube? Espero que estén de lo mejor. Estamos aquí en un nuevo video para el canal, esta vez en la novena parte de Gears of War 2. Otra vez con el increíble David. ¡Yepa gente! Y empezamos el video con un... Don bugueado. Ajá. A ver ya, ya que me mareo. Z. Avancemos. Espero que Mariana esté aquí abajo. Solo tienes amigos. Tú andas medio bugue. Ah, eso es medio bugue. Cambie de arma. Trata de cambiar de arma. Ahí está ya. Vámonos. Ah, ya. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Estás desacallado? Solo viniste a aplastar pobres gusanos. Miren gente, esta calidad de video, en serio. Esto era mucho en sus tiempos. ¿Puedo ventar? No, no puede. Si se pudiera ventar ya estaríamos en la GTA. Claro, no podemos compararlo con la calidad de los juegos de ahora, pero... Esto está excelente. O sea, no podemos presentar quejas al respecto a esto. ¡Cuidado! Mi guardia es verde. ¡Tengan cuidado! Por ahí no me meto ninjas. Ándale. ¿Te pueden explotar, eh? Dame cuenta. Bueno. La calidad da sabor a la muerte. ¿Cómo lo maté? ¿Qué nos quiere decir...? Él también se huyó. Lo exploté. ¿Qué nos quiere decir Aristóteles con esta frase? Analícenla porque es una frase llena de pensamiento y sabiduría. Si no ganaste, es porque perdiste. Palabras. No puedo cruzar. ¿Y aquí creo que...? A veces las personas más calladas son las que menos hablan. Aquí se lo toqué juntar lo opuesto. No así como yo lo hice, pero... Ale. Más o menos. Otra vez. ¡Hay un barco! ¿Y uno se les invade? Ahora sí. ¿Qué nos pasa con el barco? Ya vi. ¡Shed, jóvenes! Que nos matan. ¡Ah, me morí! ¡Ay, Chile se murió! ¡Muere, Perra! ¡Tú no mereces la vida! Tampoco tú Asomate, asomate, asomate Ah, chale, se me fue El barco se fue Bueno, ya que, gracias Lo consideraré como un... ¿Cómo se dice? Un favor proteccional Salta mucho Cedo ¿Tú echaste eso? Sí, eres muy aviso Están reventando Volvieron los de esos Híjales, das una granada Ah, no le di Ah, no, sí le di Ah, no fuiste tú, ¿eh? ¿Tú viste eso? Un cuerpo volando hacia acá WTF Sale, jefe Ah, tiréme el fusil Ah, no era su fusil Crucemos, ¿no? Carnitas asadas Miren ese bote de calidad Por favor Ya, cruzamos Quiero un franco Yo quiero el arcofro Yo quiero el arcofro Corte Bien, me voy Gracias No le di a nada Bien Bien, loco Menos Vamos a tenerle cuenta Ah, me murieron Ay, no te mueren Cabrón Ay Ay Esas flechas bien aprovechadas Este güey ha Cubierto Ay, me acuerdo, aquí en la cara Casi te mueres, existe Jojo, y te vuelvo a la casa con el arco Vas gritando en vez de dispararlo Pues oye, pierde tiempo valioso de vida Mira, este güey también te va a morir igual O sea, no le puedo dar Chale, dice que le pude dar Ah, lo maté yo Es una flecha manita Ahorita ven, es por eso en bala ¿Qué, tu vida? Vámonos, vámonos ¿Dónde andas tú? Aquí atrás, y yo Vamos a agarrar estas granadas ya que de por sí no tenemos Ah, yo solo tengo dos Ah, no, se tenía acá Dos, pero tenía Dos, pero tenía No, se perfiere Tomate, tomate, tomate Está bien, no te hacemos Ya tú rusheo A ver, ahora sí, vamos Rusheamos, rusheamos Rusheado Sí, eres muy largo Ahora vamos para la fuente Ah, que no puedo bajar Ahí está No puedo bajar Ah, había escaderas a su lado Ya, ya bajamos ¿Qué quieren que vean? Un coche Mira, ¿qué te parece si robamos mejor el barco de los Locust en vez de esa mamada que queremos quitar? Vamos a re agarrarnos ¿Qué haces este? ¿Tú ya haces? Listo ¿Listo? ¿Qué easy? Sí, ya se, nomás me empujaste arriba y ya Me voy a acercar porque no va nadie Aquí hay mitad de una caja Ok, dice que ya se murieron No sé en qué momento Ah, se fueron los culitos Ah, es que se lo tienen miedo Obvio Obvio ¿Cuál es este en nuestro barco? Este cuerpo perro para el agua en los culitos Es más, se obtiene agua el barco Ese barco no nos va a llevar a ningún sitio ¡Ese barco con el barco incluida! Espera Mírate, no nos va a llevar a ningún sitio A ver cómo es Pirro, ¿no? ¡Párale! ¡Hate! ¡Tengo una idea! ¡Ven aquí! No se puede ¿Qué? No se, no lo puedo matar No se puede morir, cancelalo ¡Águense para la verga! No, no me sirven Tienen el modo creativo, cuidado ¡Ah, hay otro corazón por acá! ¡Vájale! No se, 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 no se. Así es, ¿y aquí el viste? Si ¿Nos quieren llegar a otro lugar? ¡Vengan! Dos humanos podemos contra mil locos, si quieren ¡Como! Así es Esto es un poco humillante, pero así es ¡Ah! vamos a tocar Papá, vamos a chocar Tu mamá va a chocar, mire esto. Te dije que chocaremos. ¿Por qué no me haces caso? Resvié el carro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se sueltan? ¿Le temen a los vapores de la emulsión? Eso, hubo otra cosa. Mantén los ojos abiertos. Acá me voy. Espera, ¿qué pasa si respiramos esta mierda? Ya es demasiado tarde. No respira. Ya nos morimos, bésame. Te caes, te caes, te caes. Estoy bulliando, si me estoy cayendo. Oh, shit. Mira una maría. Mira un barco... Un barco... Un barco... Voy... El cañonero... Su juego. Ay... Nuestra vida. Me va a perder el rumbo. A ver, ¿qué te pasa? Tu te sigues quemando, gaga. ¡Tenga cuidado! No. Nuestro barco está bien. Chale. Nuestro barco está de la mierda. Haber esclavo cunta a repagarlo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, mira, granada. Ah, ¿le podemos dejar a granada? No, no, no. Mira, tú, tú, quédate aquí atrás. Quédate aquí atrás. No, 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 todavía no, todavía no, todavía no. Ay, qué pendejo. Dispara al loco, dispara al loco. Ahí, quédate, ahí, quédate, ahí, quédate. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Qué pasa? ¿Dónde? No, 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 no. Mira, le disparas a los tentáculos azules y luego le lanzas una granada al centro de la boca, ¿ok? Ok. No hay tentáculos. Ahorita se van a poner, son tentáculos azules. Ah, ya, ya. Luego lanzas una granada al centro. Es como una granada al centro. ¡No, no, 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 no! ¡Ay! También te pueden matar, eh. Ahí está, ya, ahí. Se viene, se viene, se viene. ¡Más de ahí! ¡Chale! ¡Más de ahí! ¡Más de ahí! Se va. Bueno, bueno. No, tú lo que eres es pendejo. ¡Ah, me morí! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No sirve, pinche cico, y sáquese. ¡No, no, no, no! No, pues, si le vi, me morí, jaja. Ahora, ya, 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 ya. Ya. Sigue, pinche. ¡Sáquese! ¡Ah, ya se murió! ¡Qué no, no aguanta nada! ¿Quién no aguanta? ¿Quién no aguanta? ¿Quién no aguanta tres granadas en la garganta? ¡Qué no! ¡No, re! ¡Salgamos del agua de una puta vez! Yo creo desbloqueado de portes de agua. Ah, ya no, ya no, ya no, a mí no me pare. ¡Hale, chico! Vamos a ver qué puedes poner acá. Oye, como que ya se alargó el video, ¿no? No, lleva media hora. Pero más los cortes. Ya son como 20 minutos. Por eso. ¡Hey, Marcus! Antorchas encendidas. Creo que estamos entrando por la puerta de atrás. Para que no se exponen zombies. Pero de repente me muevo tan rápido. Vas del distante. Vaya a Sonic, ¿eh? ¿Eso? Lo sé. ¿Viste? ¿Puedo distrar? ¿Por qué? ¿Por qué me vas atravesando? ¿Quién te dio permiso de atravesar mi hermoso cuerpo? Yo, yo, de la piel. Sí. Hay mujeres de un derecho. Ya saben, amigos, David es transexual. Nunca fue hombre, se la creyeron toda. Pablo es emocionado y con la extraña. ¿Cuál es para el cínico? Ah, mamoncito. Ah, mamoncito. Ah, mamoncito. Perfecto. Es todo por lo que hemos luchado. Sí, pues María es todo por lo que yo he estado luchando. Es mi esposa, ¿recuerdas? Entonces ahora vas a darle la espalda a todo el mundo. A los otros Gears con los que hemos luchado. A toda la gente que ha muerto. Lo siento, Marcus. Después de lo que hiciste por tu padre, pensé que lo entenderías. Pinche drama, Quineldom. Te la de novia. Y bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Si el video les gustó, denle like. Si les gustó, hagan lo que sea. Si les gustó mucho, suscríbanse. Si les gustó algo de una sonrisa, no olviden compartirlo en el sitio de Facebook. Mi Facebook está abajo en la descripción. Te tocó tanto como todas mis redes sociales y el canal de este güey. Así que nada, los quiero mucho. Un abrazo, se me cuidan y hasta la siguiente, jóvenes. Chao. Bye.